¡Hola! Y bienvenidos a Habla Peli. Soy tu presentadora, Liliana Okindo. Hoy en día vamos a discutir la nueva película, El mar adentro. Este pere es muy controversial porque habla sobre el tema de eutenecia y morir con dignidad. Para hablar de estos temas tenemos en nuestro programa Estrella Quinones. ¡Hola! Estoy un miembro de la organización Derecho a Morir Dignamente. Y Adelita Gallo. ¡Hola! Soy una jueza del Tribunal Supremo. Bienvenidos a Adelita y Estrella. ¡Gracias! Primero quiero discutir sus puntos de vista sobre eutenecia y su cedio asistativo. Adelita, ¿qué es su punto de vista? Vale. Eutenecia es un crimen y para siempre será un crimen. Para ayudar a alguien para morir es un asesinato y lo único que podemos hacer es ayudar a aliviar sus sufrimientos antes de su muerte. ¡Qué interesante! Y Estrella, ¿cuál es tu posición y el punto de vista de organización Derecho de Morir con Dignidad? Así, en nuestra organización creemos que la vida es del individual y medicina moderna es muy importante porque ha resolvado muchos problemas con enfermedades y otras cosas, pero también tiene el poder aliviar sufrimiento del muerte o el proceso de muerte. Y por eso cuando hay una persona que tiene mucho dolor o sufrimiento en su vida, es importante que todas las personas en la vida honran los deseos de la persona sobre su muerte. Y ahora vamos a ver un segmento de la película El mar adentro. ¿Qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. A ver, denme ustedes saber que el proceso que conducirá mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de cienuro potásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. ¿Y crees que esta película es una representación verdadera de este tema? Sí, creo que es muy realístico, porque hay muchas personas en el mundo que tienen enfermedades degenerativas, y esta película es una muy buena representación de una persona que tiene. En realidad es muy triste y creo que esta peli muestra muy bien. Sí, yo también, yo creo que el actor representa a la character de Ramón San Pedro muy bien, pero creo que esta película está promoviendo la idea de eutanasia, y eso es malo. Eutanasia no es la manera para morir. Gracias a todos, y ahora vamos a nuestro segmento en las calles para hablar con la gente sobre sus opiniones de este tema. ¡En las calles! ¿Qué es tu opinión sobre la idea de morir con dignidad? Oh, con dignidad, probablemente no de legumbre, si usted es legumbre o tomate en una cama, en un hospital, puede y no hay una posibilidad para revivirlo. Yo creo que es importante que la familia se matara. No es la familia, pero es la familia que escogen, porque hay coincidentes que solo la familia puede decir. Sí, si usted es legumbre, y no hay posibilidad. Como un vegetal, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de la comunidad infantil y por qué? Creo que es más importante tener una vida humana. Y si la vida es un poco mal, no es un gran problema. Si una persona no puede andar, no matarnos. Entonces, es importante conjugar la vida humana. Bueno, y es tu opinión. Sí, pero si la persona puede andar, es muy diferente. Como si la persona necesita una respiración. Y es muy importante que las personas que están muy enfermos y no tienen buenas vidas, pueden salir la vida si quieren. Bueno, gracias.